¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Cris Tales y bueno, vamos a continuar. Estábamos en esta, estábamos en Bajo Fondo, en Santa Clarita, y teníamos que entrar por las cloacas porque no nos dejan pasar y tenemos que ir pues a hacer varias cosas, ¿vale? El tal Peter ha desaparecido, tenemos que llevarle un núcleo de robot a Adri y tenemos que informar a, no me acuerdo de su nombre, a la madre de Christopher de lo que está pasando con los, con los obreros, ¿vale? Que había ese robot que se los estaba zampando más que nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver, entonces como no nos dejaba pasar el guardia, Christopher dijo que por las cloacas quizás pudiésemos ir. Se supone que estamos bien de vida porque he pasado por la, he pasado por la, esto, uy, ahí he visto una flor, vale, está en el pasado, pues voy a ir a pillarla porque... Es que las flores estas no sé si no sirven para algo ahora, una rosa azul, pero eran para una secundaria que había por ahí. Entonces, pues bueno. Vale, esta creo que es la casa del padre de Christopher, por aquí no veo nada. Y la tienda de suministros... No, estaba dentro porque no pude ir a comprar antes de meterme en las cloacas en... Parado del niño. Voy a estar... Enudar, perdón. Perdón. A ver, vamos a ver por dónde se bajan las cloacas que no lo sé. Por aquí. Creo que es por aquí. Vale. Vamos a ver. Es maravilloso este juego, me encanta. O sea, visualmente es una delicia. Y de todo, en realidad, no sé, la historia también me está molando y el desarrollo, la forma de jugar, todo. Vale. No sé si aquí tendremos encuentros aleatorios o no. Pues igual no son esto las cloacas. ¿Por qué no puedo continuar? ¡Ja, ja! Pues no sé por dónde es. Vale, pues miraremos a ver. Ah, no. Creo que me dijo... Bueno, no lo sé. Perdón, ya sabéis que me oriento bastante mal y que tengo bastante mala memoria. Ya disculparéis. Es que mirad el futuro, ¿eh? Está todo inundado. Aquí hay otra... Aquí hay otra flor. Venga, pilla la ranita. Una rosa roja. Ahí no me deja hacer... Así sí que me deja hacer. ¡Ah, mira! Amigo, esto es para entrar. Ok. Nos vamos al pasado Y plantamos la semilla Ahí Muy bien Amigo, ahora tenemos una enredadera para subir Volvemos Venga, subamos ¿Por qué no? Uf, que guarrada No sé Vale, nos toca mazmorra, creo Las alcantarillas Vale, este es el Este es el vendedor ambulante Lo cual me viene muy bien, la verdad Vale, solamente tiene pociones Y con eso me vale Espérate Antídotos Quita el efecto del veneno Vale, si me los están vendiendo por algo será O sea que voy a comprar Tío, qué caros son Venga, vamos a comprar cinco Zumo curativo Tengo dos Esto nada La tienda La tienda Ah, diez mil La leche Pues así No tengo pa' más Vale, aquí podemos guardar nuestro progreso Venga Venga Vale O sea, eso será para más adelante Vamos a subir por las escaleritas No sé si aquí tendremos encuentros aleatorios O no Me imagino que sí Porque parece mazmorra Ahora, mira Si ya hemos llegado Vale Pues a ver Teníamos Por un lado Que ir a ver a Adri Bueno, pues pasa algo Así que no voy a ver a Adri Está aquí Sofía Vale ¿Qué? 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 ¿Qué brazo y la maldición? Imagina Volvemos aquí Pensando que no sabíamos que no sabíamos que no sabíamos que nos sanitaríamos nuestro procesamiento cristal No es suficiente Que las personas Dentro de nuestra propia ciudad Cercan a destruir la fuente de nuestra prosperidad Ahora Están recrudiendo outsiders Para ayudarlos Treason Después Treason No Nos encontramos una máquina horrífica Que estaba massacrando animales Y personas Pues que lo vimos Imbécil Hostia, que jeta Y la madre no va a hacer nada Joder, vaya madre Ah, nos vamos por las alcantarillas para abajo Se ha liado Como no podía ser de otra manera El lenzo este apesta más Que vamos Mira, voy a guardar después de la conversación Porque así si me matan Pues mira Vale, y ahora esto está abierto ¿Qué es eso? Ahí había algo ¿Ves como hay algo? Es como una señora Es como un espectro, tío Quiero ese cofre Un antídoto Un antídoto Claro, aquí es donde vimos el muque este con pajarita Que envenenaba Entonces pues sí Nos rentará tener antídotos A ver De momento no sale nada Pero eso no quiero decir que no lo haya Y además no me fío mucho De lo que nos está pidiendo ayuda Que puede ser una trampucia como un camión Me refiero A ver Anda, mira Aquí podemos guardar Por ahí está cerrado Vale, pues nos vamos por aquí Ahí no parece que haya nada Aquí hay un cofre Y aquí hay un encuentro aleatorio, creo Por fin Es que no me estaban saliendo También quiero encuentros aleatorios Para experiencia y para dinero Porque si no es que no puedo ni comprar Pociones siquiera Que bueno Que ahora tenemos lo de sanar Y igual Vamos bien con eso Pero no me fío yo A ver Vale, bien Lo he esquivado Voy a matar primero Al de veneno Porque tocan mucho las narices La verdad Al guardia Lo voy a envenenar No Uy, no Jolín Que estoy tontísima Ofensiva Toma Yucandrapati Hala Ya estás envenenado Vale Celeritas Es para aumentar la velocidad Pero bueno Eso para Bien Bien Es que me da la sensación De que el agua No le va a afectar Mucho Quiero quitarme El que envenena Tío De verdad Vale Ya está Medio Chungo Vale Ya está Ahora por el guardia Coño Que manía Le tiran A Wilhelm A ver Si solo hay uno Vamos a atacar Y no gastar Tanta magia Creo que Podemos con él Además ya está Envenenado Y todo Esto ha hecho mierda Vale Ya está Bien Aquí tenemos Un cofrecillo Collar de rubí Uy Esto parece Aumenta ataque mágico Y defensa mágica Es mejor El collar de rubí Y este pues Se lo vamos a poner A Collar de recuerdo Me da Más defensa Vale Voy a dejárselo Pues se lo voy a poner A este Así A ver Una escotilla Aquí Pues una escotilla Un Vale Esto es para abrir Esa puerta Siempre es tiempo Para bromas Me gusta que haya Buen rollo Entre los miembros De mi equipo Ya sabéis Que cada vez Que paso Por un sitio Aunque apenas Haya hecho nada Prefiero guardar Por si acá Vale No Tira Ah Encontralatorio Que no sean Los venenosos Solo pido eso Es que son muy chapas Pues ya lo creo yo Que son venenosos Todos son venenosos Es que poco que lo haga mal Me envenenan Y es una mierda Voy a tirarle agua A ver Uh Si que le duele Vale Vamos a atacar Simplemente porque Estos bichos Van a ser Inmunísimos Al veneno Obviamente Voy a tirar el cristal Del pasado Se han hecho grandes Ah Mierda Lo envenenó Vale No pasa nada Epa A ver la burbuja De agua Si les hace daño Inmune Inmune Entonces ¿Por qué le hace daño? Hay veces que no entiendo Este juego También lo digo Voy a darle un antídoto A Christopher Que no quiero que se me esté envenenando Todo el rato A ver si aprendo Esna Con alguien Vale Uno menos Ah Igual lo que es Es inmune A quedarse mojado Pero creo que Si que le afecta Mucho el agua Vale Vale Me da la sensación Porque ya verás Que le hago el agua Y le hace un montón De daño A los enemigos De veneno Lo cual Me interesa Claro Que hay que ir aprendiéndose Las cosas Como en cualquier RPG Venga A ver Que quiero saber Quién era Lo que nos Qué era Más que quién era Lo que nos estaba pidiendo ayuda Aquí un cofre Anillo de madera Anillo de madera A ver Anillo de madera Me baja dos de defensa Vale Y tengo más Anillos de madera O no Sí Sí que tengo Me interesa Que los magos Y tal Tengan defensa Vamos Los magos Los support Pues porque son support Pues si se muere Tengo que curar Con Crisvel Si tengo El turno Que tengo que usar Las habilidades De temporales No puedo curar Es un poco culo Como pasó Con el robot Que las pasé Un poco putas Porque se me murió Willem Y no tenía Con quién curar Uy cuánta gente Me ha envenenado El hijo de perra Vale Vamos a acabar Con este Vamos a quitarle El veneno A Crisvel Voy a por el pequeño Mierda Jolín Si que hacen daño Los muy puercos Es que hace muchísimo daño El agua Se me van a acabar Los antídotos Ya tú verás Tendría que esperar A ver si Después del combate Me A ver si Después del combate Se me mantiene El El veneno O se va Después del combate Aunque no creo No creo que el veneno Se vaya después del combate No tendría mucha lógica La verdad Pero bueno Yo que sé Cosas más raras Se hayan visto Míralo Es que es un espectro O algo No para Si para Pues esto igual no para Eso no para Vamos a ver si esto Nos lleva por otro camino Porque Espera No No puedo avanzar Vale Eso es lo que quería ver Si podía avanzar Aunque fuese poquito a poquito No veo que haya camino La verdad Y por aquí ¿Puede? Si por aquí camino Mirad Y en verdad Por el otro También lo había ¿Esto qué es? A ver Que quiero ese cofre Che Ya pararás Botas plumíferas Aumentan el ataque mágico Y la velocidad Se lo voy a poner A Christopher Porque Christopher Es el que pega Con magia Ella Tampoco es que pegue mucho Venga Vámonos O sea Ella tiene más magia De support Tiene de curar Y tal Quiero guardar Mi progreso Me gustaría Pasarme la mazmorra Aunque se quede largo El capítulo La verdad Sabía que aquí tenía No Hay un cofre Pero no puedo acceder Desde aquí Nada Pues esto simplemente Es para ver Que ahí hay un cofre Pues voy a ir A por ese cofre ¿Qué queréis que os diga? Ahí hay Esto es la entrada Creo Porque ahí está el mercader Espejo Anti-encantamiento ¿Esto qué es? ¿Ese equipo? No creo No A ver Quita el efecto De encantamiento Vale Vaya Un encuentro aleatorio Venga va Enemigos A mí Dios es a mí Igual tendría que haber curado Eh Hijo de perra No me di cuenta Tío es que me envenenan Todo el rato Es que todos envenenados Venga Festival del humor Aquí Quitao Espera Que le voy a poner Celeritas Y aquí voy a meter Una yucandra A ver si Que no me roben Ahora curaré Fuera de combate Buenos asquerosos A ver si Se me ha quitado El veneno Que estaría muy Ope que se me quitara El veneno Pero la verdad Es que lo dudo Están envenenadísimos Vamos Eh A ver Pues se me han acabado Los antídotos Ya O sea Que en fin Vamos Vamos a curar Ojo es que este tiene una barbaridad de vida El Christopher Lo cual es bueno Pero A ver Ahí está el comerciante Que me podrá vender más antídotos Espero Voy a comprar todos los antídotos Que pueda Porque la verdad Es que me están saliendo Un montón de bichos De bichos venenosos Y me están haciendo Un hijo de madera A ver Vale Vale Creo que comprar pociones Ya no merece mucho la pena La verdad Porque ya curo yo Que no me robes A este Que el otro está ya Medio medio Que a este lo matamos a hostias ahora Ya está Apañado Así me puedo comprar Un botón de antídotos Porque esto No puede ser Vivo Vivo acojonada Con el veneno Esto no es sano Oli señor comerciante Necesito 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 antídotos Pues nueve Pues venga Nueve antídotos Me quedo sin dinero Me da igual Quería ir para atrás No puede ir para atrás Uy que timo Ah si por aquí Es que me pareció Ver un Cofre Por aquí adelante Ah Aquí había un cofre Ya decía yo Anillo de madera Otro Vale Pues Creo que hay uno Que no lleva anillo Además es que El anillo Tiene que ser De según que mano O sea Hay anillos para la mano derecha Y anillos para la mano izquierda Al parecer Pero tío Es que hay veces Que le Que le quito O sea Le esquivo Y aún así Me envenena Es una mierda Vale Vale Si tú Róbame lo que te dé la gana Pero no me No me envenenes Que estoy harta Una burbujita de agua Por aquí Para matarte Y a ti te matamos A leches Pero voy a Curar a Christopher El veneno Dale Fuera Madre mía Que tienen mierda Estas alcantarillas A ver Baja el agua O no Eh Eh Que estoy aquí arriba Eh 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 No me va a dar tiempo ¿Verdad? O igual sí Sí que me da Sí A ver Aquí pasa algo Aquí tenemos un puntito De guardado Creo que lo voy a dejar Por aquí Porque eso huele a vos Que vamos Huele muchísimo A vos Entonces Lo voy a dejar por aquí Y el próximo día Hacemos el vos Porque Porque pues soy una cobarde De mierda No porque los bosses Suelen durar mucho ¿Vale? Y ya llevamos un buen rato Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao